La activista anticorrupción Susana Chaputova se convierte en la primera mujer jefe de Estado de Eslovaquia. La abogada ecologista ha jurado el cargo en una solemne ceremonia en Bratislava. Chaputova ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Es favorable al aborto y a los plenos derechos para las parejas del mismo sexo. De acuerdo con el mandato constitucional que acabo de jurar, serviré a la nación eslovaca, a las minorías nacionales y a los grupos étnicos que viven en la República de Eslovaquia. Chaputova ganó la segunda vuelta de las presidenciales al que fuera vicepresidente de la Comisión Europea el socialdemócrata Maro Shevkovic. Aunque la jefatura de Estado eslovaca no tiene grandes competencias, la presidencia está encargada de la elección de la cúpula del Poder Judicial.